que le concede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Marbella de Oporto Rosco, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, de esta honorable décima octava legislatura del Estado de Quintana Roo. Amigas, amigos y público en general que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales del Poder Legislativo. Como ya han señalado, mi nombre es Marbella de Oporto Rosco. Es realmente un gran honor formar parte de esta terna número cinco, que fue remitida a esta honorable legislatura por la gobernadora Mara Lezama. Deseo exponer las razones que justifican mi idoneidad para ocupar tan alta investidura institucional. Soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo. Actualmente curso la maestría en Derecho Electoral. Bajo ese contexto de acreditación académica y pasión por el derecho, he tenido el privilegio de desempeñarme como servidora pública por más de 21 años en la administración pública estatal, destacando particularmente las funciones inherentes a la defensoría jurídica y a la representación legal del Poder Ejecutivo y en su caso del gobierno y hasta del propio Estado de Quintana Roo. De mi trayectoria laboral, puedo destacar mi desempeño por un espacio de aproximadamente 18 años en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, donde me desempeñé como directora de asuntos contenciosos y directora de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En ambos cargos tuve una enorme responsabilidad en la defensa jurídica de los intereses legales y patrimonio del Estado, substanciando diversos asuntos legales relacionados con controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, procedimientos y juicios administrativos, entre otros. Asimismo, tengo una vasta experiencia en derecho agrario, lo he litigado aproximadamente 15 años, tengo mucha experiencia en peritajes, en materia agraria, en topografía, geoposicionamiento, agrimensura, etc. En mi paso por la Consejería Jurídica, atendí aproximadamente 10 mil asuntos en todos los 18 años que estuve antes de que se dividiera la Dirección de Asuntos Contencioso. Afortunadamente, ahorita con este nuevo gobierno, pues ha crecido mucho la Consejería Jurídica, pero en sus inicios, en el año 2001, únicamente existía la Dirección de Asuntos Contenciosos, quien veía absolutamente todas las materias de carácter litigioso, todos los procedimientos administrativos, los cuales estaban a mi cargo. Por lo tanto, pues he estado al frente, arrastrando lápiz, como se dice, conozco todos los procedimientos en materia de amparo administrativo, controversias, acciones de inconstitucionalidad. Y cabe destacar que durante aproximadamente 15 años estuve a cargo de la controversia constitucional en materia de límites territoriales, representando al Estado por cuanto hace al Poder Ejecutivo. Fue una experiencia maravillosa haber trabajado con los poderes legislativo y judicial, haber estado desde las mesas de trabajo previas a que se interpusiera en el año 2014 la primera controversia por parte del Estado, o bien cuando reformamos la Constitución, ratificando los límites territoriales del Estado, bueno, hasta la controversia que actualmente se suscita hasta el momento en que se acuerda, pues, que se remita a resolución. Por otra parte, actualmente fungo como asesor jurídico de la Dirección General de Notarías, igualmente atendiendo la parte jurisdiccional y vigilando que la ley del notariado se aplique correctamente. Cabe señalar que durante todo el tiempo que me he desempeñado, he tenido notables resultados, la mayoría de los juicios que están directamente a mi cargo son sentencias favorables, he llevado asuntos de gran cuantía, los asuntos más complicados, los asuntos más difíciles o controversiales, estuvieron, pues, durante todo ese tiempo a mi cargo. Y he procurado en todo momento actuar con probidad, transparencia, pero sobre todo con eficiencia y eficacia. De igual manera, adicional a mi función como directora de asuntos contenciosos, coadyuvé por todos estos años, también en consultorías a diversas autoridades, entes públicos, así mismo, participé en el rubro de normatividad y legislación, elaboré proyectos de diversas iniciativas de ley, acuerdos, decretos y reglamentos, presentados a firma del titular del Ejecutivo. Tengo la experiencia, la preparación y la capacidad para poder desempeñarme como magistrada en este tribunal y sin lugar a dudas desplegar el ejercicio de la judicatura con la absoluta probidad, ética, compromiso y responsabilidad para que vayamos construyendo un mejor aparato de justicia donde la sociedad tenga la seguridad de que sus controversias serán resueltas por servidores públicos comprometidos en una verdadera y correcta impartición de justicia. Muchas gracias. Gracias, licenciada. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Zanen. Gracias, diputada. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta simple para ti. ¿Qué beneficios aporta a la sociedad quintanarruense contar con un nuevo tribunal de justicia administrativa y anticorrupción? Para controlar los actos arbitrarios de la administración pública, castigar los actos de corrupción, garantizar el derecho de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los principios que deben regir al actuar de una magistrada o magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción? Sí, los principios son de imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalismo. Además, deberá de tener otros principios o llamadas virtudes, como son la transparencia, proyección social, excelencia, responsabilidad, justicia, legalidad, secreto profesional, equidad, entre otros. Gracias. Licenciada, ¿podría explicar las principales funciones, por mencionar algunas, y las materias en las que tiene competencia el Tribunal de Justicia Administrativa? Sí, fiscal y administrativa. Responsabilidades de los servidores públicos, con la nueva reforma es anticorrupción, rendición de cuentas, fiscal administrativo, y en general, pues, la administrativa que ve todos los demás actos en los que una autoridad, pues, falte a la legalidad, ¿no?, o actúe arbitrariamente. Así es. Licenciada, en caso de ser designada, ¿en qué sala le gustaría estar y por qué? Pues, me llama la atención dos. Me gusta la fiscal, me encanta la fiscal, y la sala, me interesaría también la sala de protección al medio ambiente. Es un gusto o es una inquietud que tengo de especializarme en esa materia. Muchas gracias, licenciada. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada. Gracias. Gracias.